Hola, 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 hola. No es X con Phoenix Point. Phoenix Point. Me cuesta que no sea X con mí porque siempre empezamos en medio del mar. El otro día también pasó lo mismo. ¿Dónde pijo estábamos? Eh, ha habido varios días sin live stream. Y... No me acuerdo de nada. Sé que aquí pude reclutar a un tío. Porque me mataron a otro. Creo. Que esta partida ya está medio fastidiada. Porque una de las bases del X con viejo es... Que te mataran a los soldados no es tan importante. No pasa nada. Siempre podías reclutar más. Con que tuvieras un núcleo, digamos, de gente entrenada y esas cosas... Podías salir adelante. Sobre todo con luego control... resistir a control mental. Y le importaba más las armas y los objetos y todo eso que no el propio personal. En este juego sigue más la ruta moderna, yo creo. Yo creo. Por lo menos al principio es la impresión que me da. Y no sé que me mataron a una persona. ¿No la estamos medio fastidiando ya? ¿O no vamos ya con un pie cojeando? ¿Creo? ¿Tal vez? ¿Puede ser? Puede. Eh, mira. En el mapa del mundo hay música. No mierda, se acaba de ir. ¿Será posible? Se oye algo, a veces. Pero música, música, no. Que... Phoenix Point. Que el... Caso es que... No sé si esta partida no está condenada ya. Los soldados tienen mucha más importancia. Al haber seguido... Al haber heredado de los juegos nuevos, digamos... Lo de tener menos personal. Pero yo creo que se han pasado con tener menos personal. No puedo reclutar a gente ni nada. Ah, sí. Le teníamos que poner nombre a un soldado, ¿verdad? Al francotirador... Nicolas Sadokil Weighed. Has querido decir... Editar... No puedo cambiarle el nombre. Ah, no, sí. Si no estoy en la base, sí. No has querido decir Nicolas Sadokil... Cojones. No sé cómo funcionan los teclados. ¿Cage? Yo creo que sí. Y ponerle... Podría poner un nombre del chat, pero... Que le den. Es muy probable que vayan a morir. Aparte tiene nivel 1. No tiene muchas cosas que hacer. No tengo mejores francotiradores... Quiero decir, rifles de francotiradores y todo eso. Así que... Que te den... Lo que sí que voy a hacer es... Cambiarte el color de la armadura cuando recuerde cómo era. Eh, da el pego. Me falta un botón... De aleatorio. ¡Wiii! No. Mejor. Parece Thor. Parece como se llama el actor que hace de Thor. Pero con el pelo así con rastas. No sé, esa broma me la recuerda. Nah, demasiado serio. ¿No? Quiero algo más ridículo. Aunque mira, este se parece un poquito a... Por lo menos en ciertos ángulos de cámara. A... Mierda. Nombres de cosas y gente. No funcionar cerebro. A... Mierda. Al de Bad Boys este. Cojones. Al del Príncipe de Bel Air. Pero con barba. ¿No? De ciertos ángulos. Al personaje este que hacía en lo de... DC. Un poco. Así además que era como de rojo también el personaje. Más random. Quiero algún pelo ridículo. Juego. Uy, ese bigote me ha gustado. ¿No está mal? ¿No está mal? ¡Ajá! Ahora sí. Will Smith. Era como Will Smith pero con el pelo así rojo y con cresta. Ahora, a este. Ya está. Perfecto. Maravilloso. Es el primo lejano de Nicolas Cage. Muy lejano. De Asia. Pues vamos a... A ver. Es que pasa una cosa. No quiero que el live stream sea extremadamente corto. Pero el último día dije también que quería ir a hacer la misión súper importante. ¿Es de día o es de noche? Es de día. Sería un buen momento para ir a hacerla. Porque si lo hacemos de noche la vamos a cagar vilmente. Deadshot. No era... No iba como de rojo y negro como el tío ese. Nos había salido ahí como Deadshot pero en raro. ¿Hago otra cosa antes o hago la misión importante? Es que a lo mejor si hago otra cosa antes se pasa el tiempo y se hace de noche. ¿Hago la misión importante? ¿Nos tiramos de cabeza sin... A la piscina sin que esté llena de agua ni nada? Porque a lo mejor la cagamos. Es lo peor que podría pasar. El refugio a Maidona está siendo atacado por pandorianos. Me quería llevar bien con los hippies. Tío, no... Acabo de estar ahí. Acabo de liberaros de... ¿No luchamos aquí contra zombies de estos alienígenas cangrejos? No, fue aquí abajo. Pero vengo de aquí. Aquí hicimos algo, macho. ¿Cómo es posible que se estén atacando ya? Puntos de las fuerzas atacantes, 10. Puntos de las fuerzas defensivas, 7. La última vez les dejamos a suerte un rato para ver si bajaban las fuerzas. Y puede que funcionara por eso. Esta misión es más importante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les den un poquito. Son hippies. Eso les pasa por repartir paz y amor. Como están en sus bóvedas, creen que son inmunes, pero no. Nuestros operativos han llegado hasta el retiro privado. ¿Cómo se llame? Puede que aquí encontremos más información que nos ayude a descifrar sus notas. Y darle a los sentidos de su acción. No obstante, esos enemigos. Como si no me dicen. Estamos todos listos. No, para nada. Algunas armas no están cargadas. ¿Cuál ser motivo? Aquí tienes munición. ¿Se conservan las balas que tuviéramos? Pues no tengo más cargadores, hijo mío. Así que me parece que te vas a joder. Es que tengo poca munición de refe de francotirador. Y si hago así, a si hago así no se carga. Y aquí no pasa nada, ¿no? Pues así vais más ligeros de peso. Total, es una misión importante. Tampoco da falta ir muy listos. Y el aguante nos bajó un poquito, pero la vida parece que está bien. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cosas, cosas, cosas. Tengo muchos puntos ya. Lo del resaltar los mensajes en Twitch no sé si me parece una buena idea todavía. Porque va a ser mucho... Tengo que llamar la atención por llamar la atención. Claro que esto no se está viendo en el vídeo que se grabe. Que se está grabando, afortunadamente. Que nunca lo compruebo a la primera. No sé. No sé si me súper entusiasma la cultura esta así de Twitch de ¡Ah, me caso! No lo sé, yo qué sé. Yo soy un boomer de estos, así que me den por culo, ¿no? Básicamente. No recordaba que los tiempos de carga fueran tan largos. Puede que la estemos cagando monumentalmente y vayamos a morir todos. Así que eso. Pero seguramente con un quinto soldado tendríamos mejores posibilidades, pero la cagué. También no sabía de qué iba la movida. Hay que descubrirlo. Pero aprendí por las malas. De quedarse en guardia está cheto. Tengo a varia gente que se puede quedar en guardia ahora, ¿verdad? Eso iba a ser buena cosa. Ya empezamos viendo a cuatro. Es un buen retiro el que se ha buscado el tío ese, como se llame. Que puede o puede que no esté muerto. Que nos dejó la grabación esa. Los símbolos, desafortunadamente, no significan nada. Porque yo pensaba que las unidades con rango eran las que tenían el símbolo este, sin embargo... ¡Oh no! Son los de los... Estos son los que tiran granadas. No me digas que son los que tiran granadas. Son los que tiran granadas totalmente, ¿a que sí? Tenemos el puñetazo que no usamos nunca. He olvidado qué ventajas teníamos con la peña. A este lo hice... Mixto. O sea que ahora se podía quedar en guardia. Y podía correr por algún motivo. Le puse la ametralladora. Y no sabemos cómo funciona la ametralladora. Estamos haciendo una misión importante. Esto es mala idea. Obtene el diario de Simmers. Creo que tengo que entrar adentro. Podríamos matar algunos a puñetazos, pero no sé si matar los escudos a puñetazos va a ser una buena idea. O sea, buena idea esto no es. Solamente vemos a tres enemigos aquí. Y puede que haya más. Ahora, ese creo que está suficientemente lejos para no tenernos que preocupar de él muchísimo. Si todo funciona como debería. Este, cuando le peguen, que le van a pegar. Pero tenían que ser disparándole. Debería devolver las hostias, ¿no? No sé si recular o ir a por ellos. Puede que haya aquí más gente. Y si entro volando, me la van a liar probablemente. Cuesta disparar tres. Tampoco no me gusta, o sea, no me gusta en este juego que no sabes cuánta vida tiene el enemigo. Que en realidad es como en los juegos antiguos. O sea, también está un poco el misterio de no saber realmente cuánta vida le quedaba al enemigo y todo esto. Esto es cobertura, ¿verdad? No, pero entonces no les puedo pegar. Ah, mira, sí que tengo el rifle medio descargado. ¿Y por qué no se recargó cuando volvimos a la nave? Creo que podría venir hasta aquí disparar. Pero no tengo cobertura ni nada y creo que esta gente lanza granadas. Además, tengo que entrar adentro a cumplir el objetivo. Imagino que habrá que venir al ordenador. O... Ah, no, aquí arriba. El tío que vuela puede llegar rápido. Debería matar primero a la gente, salvo que spawneen cada turno o algo así. Que no lo sé. Vamos a movernos aquí. Tengo apuntado rápido, pero esto me quitaba voluntad. De todas formas, perder voluntad es mejor que perder la vida. Claro que no creo que cambie mucho la puntería. A ver. Este dispara sin duda. De hecho, tiene una pistola láser. Y a este lo veo, pero como si no. Esto no es la mejor idea que he tenido. Nunca, espérate. Con tabulador puedo ver a los enemigos. Ah, es la cabecica. Ah, mira. Rhea pone daño por 100, 110 por un disparo. ¿Por qué no había visto eso hasta ahora? Vamos a probar. Efectivo. Este tiene menos ventajas. Voy a probar a campear lo que pueda y luego ya me acercaré. ¿Tú por qué tienes el botiquín en la mano y no el arma? Luego hablaremos. Esto no es ver a la gente. No es tan importante, pero probemos. Ahora le he alertado y va a venir a por mí. ¡Buen trabajo! Esto te pasa por nuevo. A ver, esto puede que sea una mamarrachada muy grande, pero hay que intentarlo. A ver qué ocurre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada malo en absoluto. Alguien tiene que entrar adentro a coger la cosa que estamos buscando a todo esto. No vaya a ser que aparezcan más enemigos como me temo que puede ocurrir. Mis puentados deberían quitar más. A lo mejor no te mata, pero mientras te deje bailando la macarena, me sirve. Eso no vale. ¿Esos se pueden mover? ¡Camaleón! ¡Son los que se camuflaban! Como el símbolo no me dice nada. Eh... Bien. Jeek, todo depende de ti. Quítate el botiquín, por Dios. Está desangrándose, pero le queda más de 10 de vida, seguro. A lo mejor la misión esta es fácil al ser la primera importante. No lo sé, quién sabe. A lo mejor no estaba preocupando por nada. Total, solamente tenemos una ataque de terror a la después. Si resulta que de verdad esta misión es fácil. ¡Buen trabajo! No me lo esperaba, honestamente no daba un duro por vosotros. Aunque espera a ver que aún habrá más gente. Hola, más gente. ¿Te pego si me pegas? ¿Desde cuándo disparan esos? ¿Tú no deberías tenerlo de devolver los disparos también? ¡Aquí nadie devuelve disparos! Ese tío se supone que debería devolver disparos. A lo mejor tengo que dejarme unidades temporales disponibles. No lo sé. Pregunta. ¿Tú no devolvías disparos? Dispara un enemigo que haya disparado primero a un aliado. No a ti mismo. Los otros soldados me disparaban a mí cuando le disparaba a ellos, no al revés. Con la mitad del rango de percepción. No sé cuánto es el rango de percepción. ¿El rango de movimiento, tal vez? Y tú deberías tener la misma ventaja. Pero como a disparar de lejos no ha pasado nada. Esto es un poco confuso todo. Solucionémoslo disparando a este tío. A ver si vemos el arma que hace. Preferiría que no le dispararas al escudo si pudiera ser. Tal por aquí. Parece una zona medio segura. Lo ha desmontado, pero no he visto realmente cuánto daño ha hecho cada bala. Pero lo ha desmontado, así que tampoco puedo quejarme. Es por doce. Son doce disparos. Fantástico. Ahora. Espera, teníamos a un tonto detrás. Tonto detrás me preocupa. Más que los otros. Parece más o menos a la cabeza el disparo. Adelante. No ha sido gran cosa. Ha desaparecido. O tal vez nunca estuvo aquí. Y este tío está alerta. ¿Vas a acertar ahora el disparo? La respuesta es no. Esto dice que sí. Pero está a través de un árbol. Meh. Ataqué árbol. Buen árbol. Voy a empezar a moverme para acá porque tengo que entrar adentro. No puedo retrasarlo más. ¿Qué hace este aquí? Supuestamente la vamos a matar, aunque sea en el torso. Pues en el torso. Van a arriesgarse. Vámonos. Hay más de los que habíamos visto inicialmente. Ah, mierda. El invisible. Lo había olvidado. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Me has quitado cuánta vida dices? Qué interesante. Cuéntame más. ¿Qué hago? ¿Me libro primero de los enemigos y luego curo? ¿O curo primero y luego intento a ver si puedo librarme de los enemigos? O sea, no. Primero me intento a librarme de los enemigos. Lo pongo en un sitio seguro y ya le curaré. Más tarde. Pon la cabecita. Pon el ojo. Vale, menos más. Si no le llego a matar a ese rango... Me jubilo. Tenemos correr con algún soldado. A lo mejor habría que usarlo y tal. No tenemos visibilidad ni de coña. Granadas nueve... No, tengo curas. Tengo curar. Lo voy a curar ya. Aunque ese enemigo creo que es más débil. Con un poco de suerte. No quiero que pase lo que es la otra vez. Esta vez supongamos que he... He aprendido de los errores. Ahora. ¿Podemos volar hasta el tejado? Podríamos, pero no en este turno. Me merece la pena pudiendo correr a lo mejor. Ahí es a donde quería ir. Ahí es a donde quería ir. A los otros poderes he tenido que hacer doble clic. Porque esta vez no. Y mi segundo clic se ha ido a correr a tomar por culo de la vida. Como iba diciendo, vamos a... ¿Quién quiere voluntad? ¿Quién quiere vivir? Yo no quiero. Cago en la renfe, jodía. ¿Puedo quedar en guardia por lo menos? Si se mueve por ahí, le disparas. Si lo ves, si no, haz lo que quieras. Ya me da igual. El otro está de camping. Por ahí el solo. Qué cabrón. Sabía que lo estaba vigilando. De hecho, está vigilándome él. ¿Quieres ver cómo este tío se pone a correr como un subnormal? Porque vamos... Por ahora ha salido todo de verdad de deporte. Vamos a no hacer eso más. Ten más que te den. Para no perder más voluntad voy a ir moviéndome normal. No sé cómo tendrá la voluntad, pero no le puedo quedar demasiada. Y puede que tengamos que ir a ayudar a otros mamarrachos ahora después. Que no sé yo. Cómo va a salir la cosa. Tú estás en guardia. ¿Esto he tenido que hacer doble clic? Bueno, el ángulo... O sea... Mientras no caiga aquí... Tiene posibilidades. Es un poco arriesgadillo el disparo, pero... Sería un 50% de posibilidades a lo mejor. Perfecto. Ahora sí es acertado, menos mal. Vamos a golimear. Y a ver cómo demonios se puede subir hasta arriba. Por cierto, si es que hay forma. Ah, sí. Hay unas escaleras aquí. Guay. Imagino que estos son todos los enemigos por ahora. Pero en cuanto cojamos el diario se va a liar parda de alguna forma. Tiene que liarse parda. Supongo. ¿Quieres venir hasta aquí? A ver si vemos a alguien más. No debería mover a la persona herida. A ser posible. Estos movimientos son un poco yolo. Pero aquí parece que tienen menos consecuencia. Que en otros juegos similares. ¿Puedes volar hasta arriba ya y no hacer doble clic? ¿Es suficientemente arriba? Yo creo que sí. Ah, mira. Había otras escaleras aquí. Pues vamos. Menos 80 de voluntad en la siguiente, seguro. No sé lo que habría... O sea, he gastado voluntad por un tubo que no me ha reportado ninguna muerte. Así que no habrán recuperado voluntad. No entiendo el mapa, pero vamos a golinmear. Estoy separando mucho a la gente. Esto en otros juegos... Esto en XCOM no lo haría. Y total, ya me ha muerto un soldado que a lo mejor se podía haber evitado. Pero sigamos haciéndolo. Ya estamos comprometidos. Aunque yo creo que no va a haber más enemigos. O quedará algún invisible de esos. Pero en cuanto coja el objetivo, se va a liar. Imagino yo. La metralladora, por lo menos, me ha gustado. Ha parecido más fiable que no el lanzapiñas ese que no daba pie con bola. Soldaditos. De todas formas, arriba será una buena zona para campear. Voy a subirlos a todos arriba y habrá que defender o huir. Incluso hay más arriba. Vale, ahora es cuando. Objetivo. Esperaba más. Vale que nos han herido a dos. ¿A dos? Ah sí, al soldado le dispararon también al asalto. No me acordaba ya. Y casi subimos de nivel, pero no del todo. Yo pensaba que esta mision iba a ser más chunga. Seguramente de noche hubiera sido más chunga. Era otra de las cosas que no había que hacer nunca. Si podías evitarlo, no hacer misiones de noche. De noche es malo. Nuestros operativos han conseguido una cantidad importante de documentos. Debería ser no se ayuda para entender a Sainz y descifrar sus descubrimientos. Ya explícamelo. Ah, hay que analizarlos. Tres sitios clave. Oh, mierda. Que Sainz marcó como muy relevantes en la investigación de la historia del proyecto Fenix. Y de brotes previos de enfermedades inusuales. La investigación de estos lugares es fundamental y tenemos que aprovechar la situación estratégica, etc. Más cosas, eso es bueno. Y ahora tenemos tres misiones que sí que de verdad son las misiones importantes. Prisionero de hielo. Congelado, porque todo tiene que ver con hielo. El hielo es malo. Los niveles de hielo nunca son la solución. Juego. No era necesario. Esperaba que muriéramos todos. Estoy ligeramente en medio. ¿Saben lo del Pandora virus? Y si así, ¿cómo? Las respuestas están ahí. Tanto mucho ha sido investigado, colectado y analizado, pero todo está escatado. Llevo. No sé si es posible que lo siga todo, pero tengo que probar. Solo hay una cosa que estoy seguro de. No puedo quedarme aquí más. ¿Sabían lo del Pandora virus? No. Aquí es coronavirus, pero sí, lo sabemos. Tenemos heridas. Y no sé el tiempo que va a durar esto. Tengo una base al lado. Con enfermería, ¿verdad? Sí. A lo mejor podríamos recuperarnos. Ahora, lo que pasa es que empiezan a faltarme recursos. Por recursos quiere decir armas y esas movidas. Así que vamos para allá. ¿Ya llegó el coronavirus a España? Sí. ¿En Cataluña ha habido uno o dos, no? O sea, infectados, creo. Ni idea. Pero me parece que sí. Perdona, me he equivocado de base. No, no quiero ayudaros. Que os den por culo. Quería moverme aquí. Ya os ayudaré al final. Pero podía haberme fijado en los numericos que ponían. De todas formas, lo veo aquí, ¿no? Ocho contra cinco. Eh, puede bajar un poco más. Voy a ganar menos amistad, pero ya no quiero morir. La otra misión fue un puñetero desastre. Ahora, ¿cuánto tiempo queda para que se haiga de noche? ¿Era en Francia y Alemania? ¿No ha llegado a Barcelona? Pensaba que había una infección en Barcelona o algo así. La fauna no ha estado súper mega atento. A las noticias estos días pasados. Así que... Pero me ha parecido oír eso. Iba a decir, ¿cómo se pasa el tiempo? El botón gigante, vale. Pero no lo pases muy rápido, que cuando vea que se va a hacer de noche es mi límite de tiempo. Como, por ejemplo, ya. No nos hemos curado una mierda. Pero nada. La voluntad está... Un momento, no, espera. La salud está casi recuperada. La voluntad es lo que anda flojo. No he subido de nivel a la gente. Tengo que subirlas de nivel. Tengo que mirar que la gente tenga munición y esas cosas. Pero no sé si ir ya. Puntos atacantes, 3 puntos de defensa. O sea, al revés. Puntos de defensa, 3 puntos de atacantes, 7. 7 sigue siendo un número grande, pero como se haga de noche la vamos a cagar. O podemos esperar toda la noche a ver qué pasa. Ah, había no confirmado. O sea, eran que no eran del coronavirus, que era otra cosa. Vale, que está la gente ya con el pánico. Hay que subir a la peña de nivel. No sé si esperarme a la noche. Cuarta va. Más de lanzar granadas. Y más 2 a la velocidad. No es una mala ventaja. No es una excelente ventaja. También, las clases se diferencian un poco demasiado poco entre ellas. No son tan... Si hay pocos soldados, los soldados no son suficientemente únicos, me parece a mí. Las ventajas no son muy interesantes comparado con el nuevo King Kong. Para eso es que hubieran dejado ahí tener más soldados, aunque fueran menos únicos, y que fueran las armas lo que definiera a la gente, que era un poco como pasaba en el juego antiguo. ¿Y el costo de supervisión se sucede en un punto de acción? Sí, ¿por qué no? Son literalmente ventajas que merecen la pena y la movilidad y todo eso tampoco me importan tanto, tanto. Y la fuerza de voluntad no me importa tanto ahora. Luego seguro que están los que te controlan la mente, y como te das poca fuerza de voluntad y eso, te la lían pardísima. Pero como no es ese momento todavía, pues no me preocuparé de ello, y que se encargueme yo del futuro. Y que le den a ese tío. Nadie me ha subido de nivel, entonces. Armas, tenemos todos munición y esas movidas, ¿cómo sé si este arma está cargada del todo? Ah, 48 de 60. ¿Y cómo te digo? Recárgame, por favor. Pero me gastaría el cargador entero. No merece la pena. Ojalá, ya que estamos en la base, pudiera usar parte del cargador y ya está. Pues puede que vayamos con las armas medio descargadas, pero es que no me merece mucho la pena... Aquí a lo mejor sí que me merece la pena recargar. ¡Ey! Sí que he podido recargar, pero porque aquí tenía cargadores libres. Ah. Guay. Y sí que me ha sacado la munición restante en otro cargador ahí usado. Vale. Tu de munición vas. Guay, debiste recargar en la última misión o algo. Tenemos cargadores también para poner un puesto. ¿Tienes nada? ¿Tienes de todo? Vale. Estos son los que están un poco más preocupantes. Hemos dejado dos balas ahí de repuesto, pero bueno... ¿Me puedes explicar por qué no has recargado? ¿Por qué has cogido el cargador que soltó el otro? No tenemos más cargadores de francotirador. Vale. Producción. Cargadores de francotirador importante. Deberíamos pedir para cuidarnos en salud. Y la escopeta también me interesaría investigarla por motivos ya personales. Estamos investigando rifles de los guayses. O sea, construyendo el goliath este que también me gustaría probar en cinco horas, ¿eh? ¿Tenemos cargadores de esto? Goliat. Cargador de goliath. No se me ocurrió desarrollar ningún cargador de goliath. Ah, son instantáneos. Un par por si acaso. Y si la munición es instantánea, entonces eso es bueno. Déjame navegar por menús definitivamente. Esto es el de francotirador. Es el que usamos, ¿no? Supongamos que sí. Pongamos cuatro cargadores que tenemos dos francotiradores. No cuestan muchos recursos, maldita sea. Debería tener cargadores a montones, por si las moscas. Por ahora tengo, supuestamente. Vale, ahora sí recargar. Si no completo la investigación, ¿no puedo recargar el arma? Pues tú te apañas con ese arma que me gusta, aunque luego vas a heridar... Luego vas a conseguir el goliath, así que... Recargar todo lo que haya que recargar. Y ya está. Copón. Tenemos ocho y luego cinco por aquí, o dos. Coge aunque sea cinco balas. Ah, ocho. A que esto se almacene como quiere. Ya está. Creo que lo tenemos. Ah, este putizar armas desde la otra clase también ahora, vale. Las balas no son gratis. No, pero son bastante... 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 Abundantes. O sea, baratas. De construir. Producción. Equipo. Cuestan uno y ocho. De esto tenemos... Poco, pero tenemos como para gastar uno por cada cargador. Incluso algunos cuestan cero, vale. El de la pistola, que tampoco cuenta demasiado. Y de... Materiales. Panales de abeja estos. Tenemos bastantes de lo que más tenemos. O sea, que yo creo que son bastante baratos. Que eso. Y... Ahora sí que hay que decidir. Venga, vamos a decidir. Tú no puedes recargar el arma por motivos. ¿Ayudamos a estos ahora? ¿O nos esperamos... Una noche a ver qué pasa? A ver si aguantan. Luego vamos a llegar al final. Para limpiar lo poco que quede. Si es que queda algo. Si es que llegamos a tiempo. Y ya veremos a ver si lo hacemos de noche o de día. Voy a ver. Voy a esperar. Vamos a esperar. Esperar. Está bajando bastante rápido. Hemos terminado el escáner y la producción. El Bulldog no va a dar tiempo a hacerlo, que es una lástima. Me hubiera gustado. Pero a este sí le podemos equipar un arma nueva. Que seguramente a lo mejor es hasta peor. Porque la metralladora no estaba nada mal. Pero por probar. No, perdón. Fuera esto, fuera lo viejo y dentro lo nuevo. Solo he creado un cargador de Goliath. No había creado dos cargadores. Claro, uno lo tiene que poner para recargar la primera vez. Tiene sentido. Vamos a hacer un par más para que se queden ahí. Luego me gustaría conseguir armaduras nuevas y eso. Un par para tener en reserva por si las moscas. Nunca sabes cuándo te van a hacer falta tiras granadas por ahí. ¿Y qué hacemos que no estamos investigando cosas? Esto es la metralladora que no se recargara, que sí. Pues investigala. Investígala. Incluso por delante de la pistolita. La pistolita me da más lo mismo. No sé. Bajar hacia abajo en la lista de investigaciones. Es que no hay más. Es que estoy ciego. Ni puto caso me hagáis. Eso lo prefiero. Quiero recargar y poder construir mis propias ametralladoras. Creo que son Gauss. Sí. Claro que este arma es láser y supuestamente es mejor que el Gauss. No sé el rango de las armas que es. Como estamos en un futuro cercano. No sé si balas normales o Gauss o qué es lo bueno. Me voy a esperar un poco más. Las fuerzas de atacantes están en 5. Pero es de noche. No puedo esperar más. Estamos en plena noche. Es medianoche. Justo. He acertado. Les queremos rescatar. Nos caen tan bien. Las fuerzas defensivas son 0. ¿Me va a dar esto algún beneficio siquiera? Sí. ¿Les caigo mejor? No mucho mejor. Pero algo mejor. ¿Y me dan dinero y cosas? ¿Qué necesito? Interrogación. Nivel de amenaza media. Me acabo de dar cuenta que esto es una cosa que existe y no había visto hasta ahora. Que me ponían el nivel de amenaza. Media es más que baja. Eso es malo. Pero tienen fuerza a 5. ¿No es tanto o no? Tengo que proteger civiles, ¿eh? Vamos para allá. Que es lo peor que puede pasar. Ahora, si me dais algún humano que se una a mi rango de las fuerzas estas defensoras de la tierra, lo agradecería, estúpidos hippies. Porque somos 4 matados, literalmente. Dos de ellos francotiradores. El equipo está descompensadísimo. Es como una partida de Overwatch. Hay dos Widowmakers, de alguna forma. Y eso no tiene mucho sentido. Pero aún así la gente lo sigue haciendo. Hay una Widowmaker y un Hanzo. Y no puede ser. No puede ser. ¿No ves que no funciona así la cosa? Pero vea. ¿Sabes qué molaría? Que las fuerzas defensoras defendieran. Y ya sé que están a cero en esta partida. Pero en las otras no lo estaban. Y la gente pasaba de mí. Pero. ¿Es por dificultad difícil? ¿O por qué es? Porque no es normal que haya que hacer tantas misiones de defensa. Esto en los X-Con viejos, en los UFO y eso. Era muy raro. No había tantas misiones de defensa. Ah, digo. ¿Qué coño es esto? Esto es para coger munición o algo. Si lo sé, no recargo. Dame cosicas. Cargador de pistola neural de sinendron. No tengo de eso. Pero. Esto sí que me gustaría. Siempre que no supere el peso máximo. Porque no he traído alguno. A este no tenía botiquín. Porque soy especial. Y no me fijas si nos hemos recuperado del todo la voluntad. Parece que sí. Por suerte. No veo a nadie. Vamos a hacer la típica tontuna. Que acaba matando a la gente. Volar por ahí. Y dejar a la gente sin protección. Por ejemplo, a este tejado. Esto ha sido, no, muy arriesgado. Pero bueno. Siempre podía haber volado hacia mí mismo. O hacia atrás. Por hacer mis click. Pues hay menos gente de la que esperaba ver. Nunca veo a nadie cuando me pongo en posiciones elevadas. A lo mejor los francoteadores tienen más visión. No merece la pena ni moverme. Tú. Hazme de... A ver qué ves tú. No debería correr tanto. Vale que tengo dos francoteadores que todavía están a distancia de disparar. Pero estas cosas... Luego las pienso y me arrepiento. Digo, ¿por qué he volado ahí? ¿Por qué me he puesto a correr como es un normal? Pero no hay naide. ¿Dónde está la gente? Que yo no la veo. A lo mejor podría correr aquí abajo o algo. Pero no merece la pena. Si no he visto a nadie... Que siga así. Ya veremos a alguien. Ya habrá tiempo para que aparezca gente. ¿Puedes subir arriba? Uff. Dando mucha vuelta. O sea, no. Ponte aquí. Siempre yo lo ya, pero... No intencionadamente, pero un poco sí. Perdona. Ah, a ti sí que pensaba que no te había movido. Oye, ¿no hemos venido a rescatar humanos? De hecho, ¿hay siete humanos? Ya me dirás dónde están. A ver, que cuando se muevan los zombies veremos. A ver. O incluso los humanos. Ah, hay uno aquí dentro. Con que salve a ese ya me dan el premio, ¿no? Espero porque... No he visto a nadie. Ey. No, dime que no tiréis granadas. Odio a los que tiran granadas. Ese humano va a morir. El único que sé dónde está. ¿Veis? A ese humano ya no hay que salvarle. Misión cumplida, chicos. Podemos irnos. Ahora sí veo gente. Civil y vivo 7 de 7. Sigue vivo. El condenado. Y condenado es uno, dos, tres tíos aquí y probablemente todos disparen. No vemos a nadie. ¿Tú ves a alguien? Sí vemos a alguien. No vemos a nadie. Esa estructura es agua o cristal. Pero aún así... No confío muchísimo en mis posibilidades. Va a hacer un disparo decente. Prueba. Decente. Al final no comprobé si en la descripción de la habilidad me ponen que tengo que... Estar parado. No, es la mitad de la... Estoy viendo por qué la gente no se quedó en guardia la última vez. No en guardia. Eso de disparar de respuesta. Y es que hay que estar en el rango de detección. Y no estábamos en el rango de detección. Probablemente. Si corro, y esta vez no le doy dos veces... Puedo llegar con un solo movimiento. Creo que esto es un solo movimiento. Hasta aquí a lo mejor vemos algo. Pero no sé yo si puedo disparar una granada a través del cristal. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Cuántos enemigos puede haber? Solo hemos visto a cuatro moverse. No, a tres mo... No, a cuatro moverse. Esto lo dejaré para después. Si algún francotirador tuviera visión sexual de los bronquios... Pues... Estaría bien. Pero no es el caso. Y este está en cuenca. Puedo acercarme. La papelerada es una cobertura a cero de diez. Las papeleras deben ser coberturas siempre. No sé si pueden ver a la gente a través de la... Arte. Que hay aquí en la plaza. Pero supongamos que sí. Por ver si puede reaccionar a disparos aliados o alguna cosa. Correr. Correr podría llegar hasta aquí. Pero no sé yo si el lanzagranadas es lo indicado al haber cristales entre medias. Pero hay que investigar, ¿no? Hay que explorar las posibilidades. La última vez que hicimos una visión de rescate salió como el culo y morimos todos. No puedo haber a este tío que está claramente aquí. Así que este cristal... Es invencible. Puedo gritar... Que eso no les sienta muy guay. Y puedo tirar una granada... Y entonces ya sí que esto es XCOM. Y lo de buscar el pixel también. Pero las granadas tampoco hacían mucho daño. Pero a lo mejor si me cargo el cristal la gente puede ver... A los enemigos. ¿Este era el pixel? No esperaba que este fuera el pixel. Pero... El pixel manda. Has utilizado tu arma. O sea, que esa es tu arma principal. El símbolo no era... No se ha roto el cristal. Así que... Y no le ha hecho daño. Hemos ganado. Somos los mejores. Los números uno. Como mierda se entra a esta casa. Y alguien me lo explique. ¿Dónde está la puerta? ¿Esto es la puerta? ¿Por qué lo dices tú? Porque vamos... No me lo había imaginado. Vamos a tener que dar una vuelta del copón. ¡Ea! Que sea lo que Dios quiera. Ahora, sé que... A través del cristal soy invencible. Pueden saltar. Pueden saltar. Esto no me lo esperaba. Menos mal que ese es el que tiene la armadura buena. El humano ha muerto. Puede o puede que no sea un zombi ahora. Hay otro humano ahí dentro. Oye, alguien va a ayudar. Que te están atacando a un enemigo dentro de tu rango. Está dentro de tu rango seguro. Dispara. Haz algo. Mi gente no se queda en guardia ni pollas. Vinagre. Tenía que haber gritado. Tenía que haber gritado. Hay uno, dos, tres, cuatro... Puede que cinco y puede que seis enemigos aquí al lado. ¿Pueden ser inmunes a explosiones? No lo sé. ¿Alguna forma de saberlo? Información. Me queda todo clarísimo. Tienen efectivamente... Tenazas de cangrejo. Eso ya lo sabía. Y lanzaganadas orgánico. Pues vale. Son cangrejos, efectivamente. Eso es todo lo que me queda claro de esta información. ¿Puedo curarme a mí mismo? No, tengo voluntad. Tengo un botiquín también. Y puedo huir como un auténtico valiente. Pues me parece una idea. Esperar que me cure. Que me habéis hecho pupita en el brazo. Y ahora, como he venido, me voy. Ahora ellos corren suficientemente como para que esto no me vaya a servir para nada. Francotirador, sálvame la vida. Y te digo más. Están al fresco. Si ponemos una zona de vigilancia, ¿tú crees que acertarás? Porque supongo que esto recibe una penalización a la puntería, pero... Creo que es mi mejor opción. La palabra clave es creo. Y esta gente que va a salir por esta puerta me van a hacer cucutrás al otro francotirador. Y eso es malo. Y no tengo dos movimientos para quedarme en guardia yo también. O tal vez sí. Y no sé contar. Vigílame la puerta, por favor. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Podría correr, pero en una posición ligeramente más para atrás y disparar. Porque a través de la fuente o la... El arte abstracto este no podemos disparar. Lo cual es no bueno. Esto es cobertura frontal y a la derecha, si tú lo dices. Tengo la otra granada. Podría ser una opción. No sé si buena. Pero opción es. ¿Por qué con el tienes el botiquín sacao? La otra partida también ha empezado con el botiquín sacao. Tal vez podría quedarme en guardia. Vamos a ver cómo son los iconos de disparo. Decentes. Y supuestamente los mato. Hacemos una zona de vigilancia y ya está. Ante la duda. Ahora. El símbolo quiere decir cuando están dentro de la zona, ¿verdad? Es el cono, no es el icono este rojo de después. Si entran. Si están dentro ya. Dispararán también, ¿verdad? Dios, espero que la guardia funcione. Vale, eso era un humano que está muerto. Esto soy yo. Y ese sigue vivo. Eso es malo. Ahí es de los que se hacen invisibles. Esto es quitar un huevo. Eh, ahí había otro humano. Había. Vale. Buena reacción. Vale, la reacción va a ser buena idea. ¿Por qué no has disparado al otro? Ese tío era visible y estaba dentro de esta zona de camperismo. Ellos sí que pueden romper los cristales, ni granadas. No. Son muchos. Las noches son malas. A tomar por culo. Gracias, gracias. Menos mal. ¿Ves? Nicolas Cage nunca nos traicionaría porque está corriendo mi personaje el solo. Me han desactivado el brazo. ¿A que sí? Los dos brazos. Le tenemos que poner dos brazos de palo. Dos garfios, uno en cada mano. Bueno, pues ya eres inútil para siempre, felicidades. Ni siquiera puedo utilizar el jetpack. Me han desactivado el torso también. Y una pierna. Estás hecho un cirio, hijo. De hecho, te has movido ya porque te han metido pánico. Así que te has descubierto. Magnífico. Aparte, ellos me han tenido una granada, así que me han jodido coberturas y hostias. Bien. Se me ocurre una cosa. Estoy desangrándome por 20 cada turno. Venga, hombre, no puedes tirar la granada ahí. Me tomas el pelo. Quiero romper esto. ¿Por qué no puedes? ¿Tienes algún brazo jodido o algo? Sí. El izquierdo, sin embargo. Pero ya no puedo utilizar el fusil. Podría curarme. No sé si esto va a solucionar nada. Estas misiones son un asco. No hacemos más que cobrar. No sé si me gusta el círculico. ¿Eso es su brazo? Ah, mierda. Es lo único que vemos. Mejor que nada. Guay. Oh, Dios mío. Está acertando todas. La última vez. No hacía más que fallar. Como una escopeta feria. Tendríamos que huir como un valiente. Como unos valientes. Tenemos recuperación de voluntad. Que me gasta todo el turno pasando un montón. Tenemos a un enemigo aquí y a otro invisible a nuestro lado. Pues mira que bien. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? De aquí abajo van a ser buenos. Además seguramente hay más enemigos ahí. Aunque lo dudo. Creo que han venido todos en plan estampida de Yumanji. Estos dos están inútiles. Por completo. Lo cual es malo. Por si no había quedado claro. Y no podemos ver a la gente atravesar los cristales mágicos y misteriosos. Puedo tirar la granada. Lo cual está bien. Pero ¿para qué? Si no podemos atravesar los cristales. Uuuu. El cristal. Ahora estos pueden venir para afuera. O seguir aquí hacia adentro. Salgan por donde salgan. Me pillan mal. Voy a venir aquí e intentar curarme. Por ahora. A ver si por lo menos paro el sangrado. Y adiós botiquines. Creo que ya no me quedan. No. Tú deberías tener uno. Tenemos un botiquín de emergencia. Pero está haciendo todo el trabajo este. Y este ni siquiera puede moverse. Pues está en pánico. Había olvidado que estaba en pánico. Uuuy. Qué bien. Un quinto soldado hubiera venido. Estupendo. Podríamos intentar entrar y dispararle con la pistola. Pero creo que... Si metemos la mano en una trituradora de carne. A lo mejor tenemos mejores posibilidades de salir vivo. Que ir a hacer eso ya. Que he pensado. El fusil tiene balas a casco porro. Por balas no va a ser. Ahora. Muy de cerca para un fusil de francotirador. ¿No? Y ojalá todos pudieran volar. Y responder a los disparos. Que eso estaba muy cheto. Y me cago en todo. No tenemos granadas. Tenemos cargador de munición. Podría ponerme a... No sé exactamente qué hacer. Néstor Kimón podría estar jodido. O podríamos salir para aquí afuera. Esperar. O suponer que este tío es humano. Que a lo mejor está muerto ya. Porque 5 de 7. Aquí había un humano. Aquí había otro. Este tío sigue vivo. A lo mejor lo podemos utilizar como escudo humano. Aunque suene a cabronada. Pero que le den por culo. Él no es yo. Vamos a golismear por aquí. Son dos humanos. Bien. Dos cadáveres que me hagan el escudo. Perfecto. Esa va a ser mi única posibilidad de sobrevivir. Oye. Tú el brazo lo sigues teniendo jodido. ¿A que sí? Dios. Te joden las partes del cuerpo. Súper mega hiper rápido. Y un soldado sin brazo. Ya no puedes utilizar el arma. ¿Ya qué haces? Tengo que llevar a todos los tíos con pistola. Para que puedan responder a esos ataques. Que además mantengo una granada desde arriba. Ya me dirás cómo respondo a eso. ¿Alguien puede moverse? ¿O estamos todos ya gastados? Venga. Mira. Mira cadáveres. Buenos cadáveres. Aguantan ellos más que yo. Ahora no vamos a salvar ni a nadie. Pero a nadie. Lo bueno es que ahí está abierto. Y podemos disparar a través. Y eso va a ser la cosa. Son cuatro. Hay cuatro enemigos ahí dentro y este está todavía así que en pánico. No es que pudieras disparar este turno, pero me cago en todo. Un disparo tiene que ser un muerto. Gracias. O si no, no salimos de aquí vivos. Y aún es debatible. Quedan tres civiles. Y como está en este edificio, despídete. Las granadas seguimos sin tener ningún ángulo para tirarlas. Podemos acercarnos y pensar en posibles futuras granadas que tirar. Pero por ahora, ni de coña. Podríamos utilizar el botiquín de emergencia para salvar a este. Pero también podríamos dejar una zona de vigilancia. Yo creo que va a merecer más la pena. Tú nada. Ahí estás bien. En principio. Estas granadas se tiran un poco falso y luego de todas formas no aciertan. Este sigue atontolinado perdido. Ya está. Esto es mi turno. ¡Ah! ¡Humanos! ¡Qué bien! ¿No queréis ver a los alienígenas barra cangrejos más de cerca? ¡Venir para acá! Y cubrirme. ¿Tú tenías ángulo de disparo? Joder. O muérete ya o deja de quejarte. ¡Ey! Ahora te puedo mover. De hecho, puedo volar. ¡Ah! Que me va a servir de poco. O sea... Puedo volar aquí al lado para que me curen. También podía haber corrido. Pero es que me gusta volar sin sentido. A ver. Hazme el favor de dispararle a este. Pero... Oh, Dios. Creo que no lo mato de una. No, no desapare. Vuelve aquí que te tiro una granada. Coberturas, por favor. Mierda, mi granada que estaba preparando. Ahora ya no está ahí. No puedo quedarme en guardia. Lo único que puedo hacer es lanzar granadas. Mientras sepa que llegue hasta aquí... Está bien la cosa. Pero no me voy a retirar. Ya vamos a liarla. No me voy a quedar en guardia porque dudo que salgan. Van a atacar desde dentro. Así que... Botiquín que te cri... Oh. A ver si sobrevive, pero ya... A base de drogas. Nada más. Ey, la guardia cuesta dos puntos solamente. Y no me he movido. Pues sí que voy a poner la guardia. Y tú acércate. Pero no tengo ni granadas ni nada que tirar contigo. Tú que estés aquí es inútil. Solo me sirves como escudo humano. Y me lo estoy planteando. Pero contigo huiré. Pero que... Tener a una persona solamente viva... Es jeje. No puedo reclutar a más gente. No debería ni evacuarlo. Ahora. Hay una cosa que no estoy haciendo y podría hacer. Puedo soltar cosas al suelo. Por si alguien quiere coger algún arma. No puedo usar la granada, pero la puedo soltar para que alguien más la use. Pues ya tienes rol. Soltar ganadas en el suelo para que las coja este, que sí que tiene un brazo todavía, por lo menos bien. Decente. Más o menos. Contigo ya disparé ya he movido. No puedo hacer nada más. Tendrás que esperar también. Y aquí vienen. Ok. Eso es un alienígena también. Ya no sé por qué no se mueve. ¿Pueden disparar invisibles? ¿Pueden disparar invisibles? Tío, eso es injusto de la hostia. ¿Para qué coño he puesto una zona de vigilancia? Dile algo. Y tú vas a entregar granadas. Y tú... No tienes visual. ¿Cómo de yo lo es esto? Aparte de mucho. La granada siquiera la podremos colar ahí dentro. Y los enemigos no están viniendo a por mí. Son unos desgraciados. Esto es muy YOLO, ¿no? Hola, es el enemigo. Amor de Dios. Venga. No me hagas esto, granada. Eh. Posible impacto al enemigo, pero... ¿Le dará? ¿No le dará? ¿Realmente está ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué hemos hecho? No lo sabemos tampoco si esto ha valido de nada. Párate algunas balas con el pecho, anda. Que para eso te he traído. Tengo zona de vigilancia, lo había olvidado. Vigílame esto. ¿Entonces qué coño es ese ruido que hay por ahí? Fresquísimo. Bueno, pues ya está. Ya hemos ganado. Ahora me voy llorando por donde he venido. Nos vemos en los bares. En cuatro turnos muere. Con el desangramiento y las zonas de vigilancia me fallan todas las... ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿De verdad que no lo ves? ¿No lo ves? Hostia, el puta no lo ve. Se ha vuelto invisible. ¿Qué cojones la refracción del cristal hace que no lo veamos? ¿Está ahí? ¿Me queda algún brazo disponible para coger...? Creo que sí. Mientras estos van a seguir a su rollo. Espera. Vamos a probar el invento. Mr. Kimón tiene un botiquín. ¡En el inventario! Lo había olvidado. Déjamelo un momento, por favor. No puedo usarlo porque no tengo brazos, pero... Y atención a la jugada. Ahora lo tiene Malgus. Así que puedo cogerlo y hacer así. ¡Yuhu! Coger cosas gratis. Y creo que esto no gasta ni a ese tiempo. Así que vamos a curarnos en salud. No tenemos tiempo. Pero para luego. Así ya no me desangro. Y se me ha olvidado coger la granada. Toma esto también para después. Se lo he pasado a Mr. Kimón. No. ¿Por qué no se lo puedo pasar a este? Porque se ha quedado en espera. Luego te doy la granada. No curan penalizaciones. No, la penalizaciones no. Pero... Jig sigue teniendo un brazo. El derecho además. Perfecto para lanzar. Suponiendo que sea destro. Y este enemigo sigue siendo invisible. Claro que yo me puedo mover. Aunque esta cobertura es cacota. Aquí si le veo tan bien, lo prefiero. Muérase, por favor. Por favor. Gracias. Poco a poco. Muy poco, muy poco. No queda más gente. Qué raros se hacen los finales de nivel. No esperaba salir vivo de esta. Subidas de nivel y todo. Ey, clase múltiple. Podremos conseguir con Jig. Solo nos hemos tenido que dejar desangrar. ¿Esto ha sido un éxito? ¿Cuánta gente sobrevivió? Los dos tontos que estaban por ahí perdidos haciendo turismo. Gracias a Dios. Esto ha sido movida. Que alguien me deje contratar más soldados que los... Se me mueren. Además, con que sobrevive una persona basta. Qué concepto más curioso. Ha ganado amistad y a esta gente le cae ligeramente peor. Pero... ¿Cómo si no? O sea, menos dos y menos uno ya me dirás tú. Y hemos... Nos han dado cosicas. Cargadores de pistolas que no tenemos. Carcaj de ballestas que no tenemos tampoco. Lo agradezco, supongo. Sinidrion probablemente se vea extraño a ti. Tentando construir un mundo mejor. Un mundo radicalmente diferente de lo que la mayoría de nosotros creemos en. Bueno, estoy segura que suena muy utópico. Pero... ¿Por qué hacemos tan fácilmente aceptamos que el mundo se vuelva a peor? Y nunca podemos imaginar que se vuelva mejor. Calla, hippie. El mundo no mejorará nunca. El mundo puede mejorar, pero no mediante los métodos de Sine Endron. El mundo puede mejorar, definitivamente. No amistad con nadie, probablemente. Amistad con los otros dos y empeorar la amistad con estos. O decirles que sí a todo y ya está. Los finales de nivel son muy anticlimáticos. Aquí sí, falta... De repente ves que la cámara se bloquea y digo, espera, ya no quedan más. Y entonces esos ruidos que se oyen, que parecía que había gente moviéndose, no sé. Son como raros. Sí a todo, como a los tonticos. Venga. No me ha bajado la amistad con los otros dos. Esperaba que me bajara la amistad con los otros dos. Que, por cierto, todavía no hemos visto a los abrazacangrejos estos. Y la mierda esta se sigue extendiendo. Vamos a curarnos un poquito y a subir niveles y esas movidas. Y puede que investigar otras movidas. A lo mejor con las municiones puedo investigar las armas. La respuesta es no. No puedo investigar esto. No puedo investigar esto. ¿Por qué no puedo investigar esto? Los lugares de cría subterránea de los pandoranos de cría subterránea de los pandorianos son una parte importante de su biología y deberíamos investigarlos cuanto antes. ¿Por qué no puedo investigarlo? Estoy en el límite de investigaciones. ¿Por qué no puedo dejarlo para luego? Esto parecía interesante matar bichos que matar. Sobre todo si tiran granadas. Aunque por suerte esos no han vuelto. ¡Ah! Tenemos un nido pandoriano aquí. A lo mejor hasta que no lo destruya hostias. Un nido pandoriano de noche lo va a hacer quien yo te diga. Subamos de niveles. Cosas positivas. Subir de nivel, gente. ¿Qué quieres? ¿Una clase secundaria? ¿Qué le puede venir bien a un francotirador de clase secundaria? ¿Pesado para volar? Probablemente. ¿O? ¿Soldado para devolver los disparos? O sea, asalto. Le digo soldados pero me refiero a asalto. ¿Pero devolver los disparos todavía no me ha servido para nada? ¿Nunca? ¿Clase secundaria? Sí. ¿Pesados o asalto? ¿Pesados? ¿Pesado para volar? Lo de volar podría ser interesante para prepararse para un siguiente turno. No sé si hay bonificación por ataque en altura pero supongo, ¿verdad? ¿Tenemos a dos francotiradores? ¿Lo hacemos uno de cada? Vamos a hacerlo pesado. Por golimear. ¿Podemos hacer falcon panches o gritar? O sea, ninguna de las dos cosas. ¿Hay armas cuerpo a cuerpo? Supongo que habrá. Claro, pero esto son cosas de explotar, adorar al sol... No sé si no he hecho esto mal. Pero voy a tener que producir armaduras pesadas, por lo menos el pecho, que es lo que me permite volar. ¿Verdad? Digamos que sí. Vamos a suponer que sí. ¿Esta es la pesada? No, esta es la del asalto. No sé si me van a devolver el precio completo, pero bueno. No sé si me van a devolver nada. Esta es la pesada. Salto por pulsado. Sí, vale. Vale, pues... Vamos a ponerle el resto de francotirador y el pecho de pesado. A ver qué sale. Marca los filtros de la izquierda y te dejas de líos. Luca, ¿qué es el último filtro? ¿Qué es esto exactamente? Tiene que ser una clase que no tengo todavía, seguro. A lo mejor son siónicos o algo así. Es muy probable. Sabiendo de lo que va esta movida. Pero bueno, más subidas de nivel. Felicidades que eres una clase secundaria. Eres asalto. ¿Asalto qué le ponemos? ¿Asalto francotirador tiene algún sentido si no vamos a usar rifles de francotirador? Mutantes. A lo mejor son mutantes. A lo mejor hay alguna especie de híbridos o algo así. Tienen que ser bonicos. No sé. La pregunta más importante es qué es el símbolo de los pulgares arriba. El inventario cuesta puntos de acción. Antes no me ha costado, yo creo. A lo mejor me ha costado. Clave secundaria. Es que realmente no veo ventaja para poner, para hacerlo francotirador de secundaria. Pesado y ya está. Podemos a lo mejor gritar si alguien nos cabrea o algo. no sé si esto tiene sentido y podríamos volar. Que volar cuesta bastante. Pero es que realmente las habilidades son un poco si eso. No sé. Tenemos que producir algo más. Realmente a ese al asalto no le voy a cambiar la armadura y luego que utilizar el otro arma. Tenemos que esperar para curarnos y eso. Pues sale y sobre todo que se haga de día. Tendría que hacer el nido pandoriano este para que me habiliten la otra investigación. Pero hasta que no esté la gente curada del todo ni hablar del peluquín. Puse esta investigación como prioritaria porque aunque el quiero seguir probando el arma nueva aunque esta probablemente sea mejor. No era una prioridad. No estaba investigando a la producción ha terminado pero no me han avisado. La pistólica y lo de Nueva Jericólica y tal que seguramente sea importante. Vale. Y la producción me falta la armadura que luego veremos pero ya debería tener el arma que es ligeramente mejor y tal. El Bulldog. Vale. Vale. Perfecto. No le había dado esta pestaña todavía. ¿Qué es esto? Sabotea el refugio de Sinendron objetivo entrenamiento de élite. ¿Qué quiere decir entrenamiento de élite? Sabotea el refugio de Nueva Jericó objetivo centro de investigación. Ah. Sabotea esa instalación. Vale. ¿Y qué recompensa me dais? ¿Y qué recompensa me dais? Esto es la relación tal y como está ahora, ¿verdad? ¿O cómo va a acabar después de hacerla? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Y ya está? ¿Y os metéis la diplomacia por el ojaldre? ¿Por el ojaldre? Eh... Ah, se puede ver la población que hay de cada uno de los... de las poblaciones. Hay más Nueva Jericó que los hippies. Pero Jericó por ahora nada más que nos la ha liado parda. Eh, que todo está muy bien. Vamos a seguir dando vueltas en el mapa del mundo porque estamos jodidos. Hemos investigado la pistola, seguramente no lo utilice nunca, aunque para los francotiradores tal vez le venga bien. La peste se está extendiendo mucho. Pero mucho, mucho. Nueva Jericó es una organización bla, bla, bla. Un muchimillonario que dijo ¿qué tal si armas? Y la gente dijo pues ¿sabes qué? Sí. Y ya está. Ah, no, espera, vídeo. Un man's vision y todo depended en ese hombre. Antes de la guerra Tobias West había sido un billiardero, un elusive, controversial businessman quien denunció la guerra incluso cuando profité de la guerra. Cuando el mundo se cayó, su empire comenzó a rir. Algunos dicen que era un genio, un hombre de principio, dedicado a la igualdad y la merit, luchando a preservar la base de la libertad humanidad, nuestra will. Ellos dijeron que tenía un plan que él pudiera nos llevar a la victoria. Algunos llamaban un dictador, un megalomaniaco, fiel de la infección y obsesionado con la puridad. Ellos dijeron que él pudiera hacer nada para ganar, no importa el costo. El proyecto de Phoenix necesitaba allies. New Jericho podía ayudarnos a la venta, pero todo dependía de un hombre. healer del futuro barbudo, perfecto, pureza de la raza y eso, raza superior. Pues, ¿qué es esto? Este es el punto importante, sitio de búsqueda. No, esto es un sitio sin... ¿Dónde están los tres sitios importantes que hemos desbloqueado por cierto? con la misión... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Claro, por eso las entradas todas están congeladas. Tenemos que irnos a Rusia. ¿Y la otra? Me falta una. Uh, también está aquí la peste. ¿Por qué siempre tenemos que ir a donde está la peste? Prisionero de hielo en México. Pues mucho ha debido cambiar el clima. Hay que irse a tomar por culo de la vida para hacer las tres misiones importante, pero a tomar por culo. Aquí no tenéis nadie para que reclute, aquí no. Es de noche aún, eh. No, espera, ¿es de día? Se distingue poco. Es técnicamente de día, la gente está muy herida, me espero hasta mañana por lo menos. seguir investigando o lo que sea. Pa, 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 registro de intensidad de los fenómenos mentales desconocidos. Ni idea de lo que significa. No, 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 Hemos estimado un punto de no retorno del Odi, o Enelic Delirium Indes, como se llame la infección. Si se sobrepasa la humanidad, perderá para siempre cualquier oportunidad de ser salvada. ¡No! ¡Oh no! Awww Has cogido dos cosas De los XCOM modernos Dos Grupos pequeños de soldados Si realmente luego la nave no tiene capacidad para muchos más En lugar de tener grupos grandes Y todo eso Y el medidor de has perdido Esta la mierda No tío El medidor El medidor es la peor cosa Que tiene el XCOM 2 Siempre que puedo poner algún mod Para retrasarlo Y que sea menos toca pelotas O quitarlo, lo quito Esto es lo peor Esto es lo peor Y por qué tentáculos Es Cazulu todo este tiempo Lo sabía Vale que solamente va por el 3% Seguramente da tiempo a mucho Pero No contaba con eso para nada Uno de los trabajos toca pelotas Del tío este Es decir Eh mira Has perdió Porque hay un medidor Que dice que has perdió Jódete Awww No puedo No puedo No, no puedo No, de verdad que no puedo Esta mecánica es tocar los huevos No sé si funciona exactamente Como en el XCOM 2 Pero es que me da igual Hay más nidos por aquí ¿Por qué sabemos que son nidos? Porque a lo mejor cuando está dentro de la infección Las cosas Se joden Y ya no puede haber misiones al azar Solamente nidos Esto me mata Vamos a hacer una cosa Tengo que terminar el live stream ya Porque es tarde 5 Me ha hundido Me ha hundido para siempre Vámonos Nivel amenaza media Enemigo pandoriano Bla, 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 bla Lo que dice Mira, dos centinares A la cincuación Para subir el nido Sé que la gente No está recuperada del todo No se me ha ido la olla Bueno, sí Voy a guardar Por si acaso Pero estoy haciendo Un experimento sociológico Sí Ah no La salud sí que la tienen La guante es lo que no tienen La salud se cura rápido Entonces Vamos Vámonos Es una misión suicida Literalmente Quiero ver qué pasa Cuando perdemos O sea Si matan a los cuatro soldados Esos, todo, esos, todo Esos, todo Amigos ¿Hay alguna mecánica Para recuperarse? Pero 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 La barra esa Me ha matado O sea No No me la esperaba ¿Hay que fabricar Bengalas o algo? Es que esto es tan oscuro ¿No me puedes contratar en la base de los aliados? No O sea O he entendido muy mal la mecánica del juego Tú corre hacia aquí, por ejemplo Se me ha olvidado equiparle el pecho nuevo A ver qué pasaba Pero Tú ven aquí Eh, enemigos ¿Dónde? Que vengas aquí Ah ¿Eso es un enemigo? Eh, nuevo Esto a lo mejor es lo que hay que destruir Es una plantica No Es un hueeevo De rompemente Son los pequeñicos Son los abraza caras Creo No sabía que salían de huevos Todo Todo se aprende Si, si Ha aceptado un huevo Ya lo sé Y una cosa que hay que destruir Que aparentemente puede que nos dispare Y más huevos Los nidos estos van a ser una puta Tú te vas a venir por este otro lado Eh, sí, sí Fin del turno ¿Quién coño me está disparando? Si es que no se ve un pijo Rápido ataque suicida Corre agitando los brazos en el aire Como si Ah, mira Por fin puedo ver algo ¿Este enemigo es nuevo? No Es de los normales, creo Que corras como los locos Sin dispararle a nadie A ver qué pasa Podría terminar turno Mira, tú quédate ahí Si quieres seguir viendo enemigos Y quedarte quieto Quédate ahí Me da igual Por ahí no hay nadie Aceptado gente Me parece muy bien todo No me he fijado cuánta fuerza enemiga había Tendría que mirarlo Para hacerme una idea luego De cuánta es la dificultad supuesta Que cabe esperar Eh, sí Estáis todos bien ahí Recibir disparos Ah, mira Tenemos bichos que controlan las mentes Qué bien Y alguien que quema Ese debe ser Nope, es de los granaderos Me encanta Por ahora solamente nos salen granaderos Hay invisibles y cangrejos, eh Y los chupamentes ¿Se ha metido en el fuego el imbécil? Guay Bien, ya tenemos uno contra la mental Vente Esto es un experimento sociológico La inteligencia artificial De vez en cuando hace las cosas Que no sé por qué Ni cómo Claro que yo también estoy corriendo Como los locos Pero bueno Eso es aparte Que sí, que hay gente por ahí Que ves a darles un abrazo Luego hablamos Y tú métete en el fuego a bailar Perfecto Creo que eso es todo Mira, ves Te han dado el abrazo ya Dejar de meterse en el fuego Que eso lo estoy haciendo yo Magnífico Quiero ver Qué ocurre Por curiosidad Macabra Estáis cerca de enemigos todos No, pues ahí estáis Disfrutar ¿Qué es la lagartijilla esa Que enfocan de vez en cuando? ¿Qué son las babosas? Los enemigos nuevos son Explotan con fuego Qué bien Qué ilusión me hace Me ha jodido la pierna Y se ha ido Qué desgraciado Macho Quitamos mucho menos Que lo que nos quitan Los enemigos a nosotros Dos disparos de francotiradores Nos ha muerto el pesado Sin embargo Los otros tíos Una granada Me dejaron destrozado Todos los brazos Todas las piernas Todo Está fresquísimo Ha perdido un poco la cabeza Pero Hablando de perder la cabeza ¿Por qué no? ¡Wiii! Misión no completada Vale ¿Y ahora qué? No tengo soldados No he descubierto Muchos sitios No termina el juego Ok ¿Puedo controlar No puedo contratar gente En mi base ¿Verdad? Autos de gusano de fuego Sí ¿Por qué no? No hay una forma De reclutar Que no me haya enterado ¿Verdad? Y el tutorial No me lo haya explicado ¿O es que No lo entendí bien? ¿Puedo contratar gente? ¿Alguien lo sabe? Porque yo supondría Que estoy jodido Eso es todo Mira donde los aliados Donde los aliados Hay un símbolo Pero no está iluminado Quiere decir que No puedo contratar Información del refugio Reclutar soldado No puedo Y no hay forma De reclutar soldados En mis propias bases Ni No queda nadie más Que no esté afiliado A alguno de los tres Sitios estos He tenido muy mala suerte Y cada vez que analizaba Me salían misiones No puedo explorar Porque no tengo gente Para explorar Claro O sea No puedo hacer nada Y sin embargo El juego no dice Has perdido Tendría que esperarme A que pase Pero claro No puedo explorar Porque no tengo soldados Nada Donde los hippies No puedo Porque mira No hay icono de soldado Hay icono de otra cosa De Que están Construyendo algo De que puedo comerciar De que puedo comerciar Pero tienen poder militar Pero yo no puedo Contratar gente Suya De ninguna De las maneras Y si me voy Al punto este En el mapa Que está tomado Por culo No me deja ni moverme Porque no está analizado Pues guay De todas formas No sé si estoy jodido Ah no Esta es la misma base Que ya tenía gente ¿Sabes qué? Dejemos la vida pasar ¿Se puede poner esto Más rápido? Eh sí 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 No sé qué me has dicho Ah mira Ahora sí podía reclutar Aquí soldados Se recarga Al cabo del tiempo Aparentemente Francis George Morgan Francis George Morgan De verdad ¿Era George? Francis George Morgan No es el personaje No es el protagonista De Deadly Premonition Estoy casi seguro De que es Francis George Morgan ¿Era Morgan? ¿O era otra cosa? ¿Era Francis George Morgan? ¿Seguro? ¿Casi seguro? ¿Lo estoy flipando? ¿Me he vuelto loco? No se aparece en nada Ok El nombre ese no puede ser casualidad Coño Buena referencia Pero Un poco aleatoria O sea es completamente El de Deadly Premonition Además el mod Es George Pues vale Pues nada Eh Interesante Forma de terminar Interrogación A ver Vamos a hacer una cosa Ah sí Quería condenar al universo Dejemos que el mundo pase Y la El virus se expanda Todo está muy bien Todo Todo guay A lo mejor ese mensaje Era importante Ponía algo de los soldados No sé qué De todas formas No veo ninguna forma De reclutar Así que Lo vamos a dejar aquí Y seguramente Intentaré jugar al juego Este por mi cuenta Porque hay Demasiadas cosas nuevas Demasiadas mecánicas Que no comprendo Y no es una buena idea Jugar lo de Han ganado Pueden ganar Interesantísimo Tecnología es igual a bueno Lo que tú digas Me gustaría ver Qué pasa cuando pierdes Pero supongo Que ya lo descubriremos No vamos a spoilear A lo mejor vuelvo A Phoenix Point Pero no Por el momento Primero Estos próximos días Voy a tener que estar A otra cosa No voy a poder Hacer live stream De juegos así Hasta nueva orden Con historia No creo que sea Mucho tiempo De todas maneras Pero unos días Que no voy a poder Así que Tampoco es Bueno Hacer pausas Muy grandes De tiempo Entre partida Y partida Porque se me olvidan Las cosas Quiero darle otra oportunidad Pero tendré que jugarlo Por mi cuenta A mi ritmo Y experimentar más Y golismear más Con las cosas A ver si Me quedan claras Las mecánicas Que no en la primera partida No es Una muy buena idea Pero El contador de muerte No me lo esperaba El contador de derrota Y ya está No me lo esperaba Me ha sorprendido O no para bien Que tiene sentido Viendo que las manchurrones Se van expandiendo Pero Pero No me lo pongas Nada Voy a cortar aquí Seguramente Estos días Haré algún juego Multijugador Haré alguna cosa Ya veremos Que no sé si luego Subiré a youtube O no Y ya volveré A esto eventualmente No inmediatamente Tengo que jugarlo Por mi cuenta Creo que Como cambian Tantas cosas Tienen algunas cosas Que se parecen A los juegos antiguos Pero luego otras Que no Y hacen una mezcla Así Me colisionan Un poco Las mecánicas Pensando que Algunas cosas Van a ser Como los juegos nuevos Y no lo va a ser Y algunas van a ser Como los juegos viejos Y no lo son Y no sé yo Si es la mejor idea Algunas mecánicas De los juegos viejos Con pelotones pequeños Si de verdad Luego son pelotones pequeños No pega demasiado Pero Creo que también Estaba con la dificultad No realmente Solamente han matado Una persona Por desconocimiento Las misiones Contra los alienígenas Salvo una Han ido todas Relativamente bien Relativamente Pero no sé Si es que tantos Ataques a bases aliadas Es por la dificultad Porque los ataques Los ataques A bases aliadas Los ataques de terror Eran relativamente raros Y sobre todo No tan al principio Del juego Pero no sé Habría que haberlo puesto Normal para aprender A lo mejor lo pongo Normal para aprender Yo luego por mi cuenta O a lo mejor Lo dejo así Pero por mi cuenta Es distinto De todas formas Jugar a los juegos Por tu cuenta Que no intentar hacerlo Con unos límites de tiempo Y en live stream Y todo eso Así que Tal Ya veré si Luego subo a youtube O no Alguna de las cosas Que haré Mientras no esté jugando A ningún juego así De historia Pero pronto Además hay lanzamientos En febrero Y en marzo De cosas ¿No? Así que Seguramente pase a otra cosa Y luego eventualmente Vuelva a Phoenix Point Interrogación Seguro que no Me descargo mods De XCOM Y juego XCOM En su lugar Pero no Ya Quiero Quiero dar una oportunidad Al fin y al cabo De Julian Golop El creador de XCOM Pero claro Como coge algunas cosas Del diseño así En plan de los nuevos Y otras de los antiguos Es una mezcla Y es Y muchos de los mods Que me pongo en XCOM 2 Son para emular Mecánicas De los juegos antiguos Pero No sé por qué Allí me funciona mejor O También sé De que van las mecánicas Y he tenido la página Del mod Para ver de que iban Y aquí No le estoy Pillando el toque No lo sé No lo sé Ya veremos Nos vemos El próximo día Mañana no sé Si habrá live stream A lo mejor El live stream Lo iré anunciando Diariamente Porque estos días Una semana o dos Es un poco dudoso Que días voy a poder hacer Live stream Que días no Pero eso ya es cosa más Del live stream Y no del Fenice Point Así que Corto aquí el vídeo Y luego ya Otro día habrá más cosas Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós